Música Hola, hoy en Cocina Sara en Familia Cocina con Roberto vamos a hacer unos pepinos rellenos estos se conocen como zapaticos también que vamos a hacer, los abrimos le sacamos la raíz que tiene por dentro que es un tallito y todas las semillas los lavamos bien y los vamos a poner en cocción unos minuticos tengo aquí en esta cocción también unas arvejitas que estoy ablandando también ¿qué más necesitamos? para el relleno necesitamos esta carnecita tiene sal, pimienta, le puse aceite y mantequilla vamos a hacer unos cubitos de zanahoria tenemos cebolla en cubitos y tomate que vamos a saltear en aceite luego todo esto lo vamos a fundir en una sarténcita para luego hacer la mezcla vamos a utilizar crema de leche y unos huevos duros que tengo aquí cocina bueno aquí tengo una sartén estoy blanqueando una cebolla cabezona y le vamos a agregar nuestro tomate picado vamos a agregarle y vamos a sofreír bueno aquí ya tenemos listo este sofrito salpimentamos lo voy a reservar y vamos con nuestra carne que ya está previamente cocinada vamos a agregarle frito que delicia que delicia esto vamos a ponerle una cucharadita de curry una cucharadita de curry y vamos a dejar que esto concierte para ponerle nuestros cubitos de zanahoria y la arbetita bueno vamos a agregar nuestra zanahoria picada esto es una receta muy fácil y muy rica tiene mucho su nutrición listo nuestra zanahoria picadita vamos a limpiar esto revolvemos y como está quedado es todo rico este es el relleno de nuestros zapaticos o pepinitos exquisito ya tenemos aquí nuestros pepinos en agua un poquito lo estamos alumbrando las alberitas también ya en esta ya les muestro con que seguimos bueno aquí ya tenemos como lo ven a medio coser nuestros pepinitos los estamos dejando que se sequen bien para poderlos rellenar bueno aquí ya vemos nuestros pepinos conservando les vamos a dejar que se cocinen un poco más y ya plátanos y ya plátanos